Hola, buenas. Nuestro país tiene personas que no son tan visibles, que no son tan notorias, pero que prestan unos servicios de asistencia al buen funcionamiento del Estado de una manera eficiente, prudente y siempre al servicio de la tranquilidad de los ciudadanos. Una de esas instituciones es el llamado Conmutador de Palacio. Estos caballeros que están aquí conmigo son quienes lo integran. El Conmutador de Palacio nos comunica al presidente de la República y al gabinete entre nosotros y a nosotros con el resto de Colombia o del mundo. No hay una persona o institución que estos caballeros del Conmutador de Palacio no sean capaces de localizar y comunicar en cuestión de minutos. El Ministerio de Defensa ha querido hoy distinguirlos con la medalla de servicios precisamente distinguidos del sector defensa. Por todos estos años, más de 30 que llevan muchos de ellos prestando el servicio de unir a los gobiernos y de hacer posible la comunicación hacia el exterior. A ellos la felicitación de todas nuestras fuerzas y creo yo de todos los colombianos. Gracias. Hasta la semana entrante.